Vamos a hacer un experimento con Jenny. Jenny, tú realmente sabes que vamos a hacer esto apenas ahora, no te he dicho qué escribir ni nada. Absolutamente nada, entre corte y corte. Lo único que hicieron fue pasarme un par de hojas absolutamente en blanco para que todos vean. Un club master donde va a escribir y una revista para apoyar. Así que aquí no hay nada de trucos ni nada. Yo no tengo ni idea de qué me van a poner a hacer. Perfecto, es lo que vamos a hacer. Quiero que, mira, aparte vamos a voltear, quiero que escribas bien grande y le metes a la cámara una letra, una letra de alfabeto cualquiera y al lado pones un número. Siento un número, una cifra, de 1, 9, también 0, ¿ok? Dale, pon la letra, el número, vamos a voltear en este momento. Y tampoco, la verdad estoy volteado porque tampoco quiero que piensen que estoy viendo cómo se mueve el marcador, que eso a veces puede dar una clave. O también el sonido, eso estaba hablando ahorita. ¿Ya lo mostraste? Ya. Ok. ¿La cámara lo has captado? Ok. ¿Esconde bien el papel? Sí, no lo puedes ver acá. Ok, perfecto. Si quieren enfoque, si quieren hagan un close-up de la cara de Jenny. Nada. Ok. Mira, primero vamos a empezar en los números, ¿ok? Voy a decir los números de 1 a 9 y después un 0. Tú no reaccionas. Digamos que el número es un 1, no es así. Tú les voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Tienen ese cambio en el...? Ustedes no traen ese cambio, yo sé que si retroceden ahora lo van a ver. ¿El número es un 7 o no? ¿Sí? Ok, excelente, excelente. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Ahora quiero que pienses en la letra. Ok, en la letra. En la otra. La cara más inocente que parás, ¿ok? El medico era inocente, ya. Más de otra. Esa. Más de otra. A, B, C, D, E, F, G, H, I... Más de continuar. Ok, yo creo que es una G. D, E, F, G, H... G, H, G, H. G, H es una G. Ok, excelente. Muy bien, vamos bien. Y yo estuve súper neutra. Ya, te vas a... Y esto es más difícil que una actriz porque una actriz y un actor ya saben cómo engañan a la gente. ¿Si quieres mostrar? Sí, el A, G7. 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 Perfecto. Ahora, hagamos algo un poco más, este... Un poco más involucrado, ¿ok? Claro. Si quieres... Mira, yo ahora te pedí que quizás una persona, ¿cierto? ¿Tú no dijiste quién era un gran? Ok. Piénsale esta persona. ¿Sí? 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 Quiero que el volumen estare subiendo y subiendo más y más y más, ok? Empieza a quitarlo más ya. ¿Ok? Me pone nerviosa que se ría. La gente se está viendo en tu pupila, ¿cómo está? Tengo una idea de cuál es el nombre, pero lo quiero reforzar. Quintalo tres veces más. Ya. Ok. Entonces, perfecto. Tú dices mucho no verbalmente. Eso me parece perfecto. Mira, si tu amigo, tu familiar estuviera acá, tú representarías como Gonzalo. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Bien? Me dio calor y todo. Ok. Gracias por ver el video.